Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Como mencionaba, mi nombre es carmícola de Moraes Cruz, generada de la Universidad Veracruzana como licenciado en Biología y el tema de hoy para la investigación de maestría y el valor biocultural de sitios turísticos del municipio de Zamorica, Veracruz. Y estoy en la línea de investigación en desarrollo territorial y estudios sociales en paisaje rural. Bueno, mi consejo particular está integrado por el consejero doctor Juan Salazar Uri como directora externa a la doctora Dulce María Ávila Nájera de la Universidad Intercultural del Estado de México, como consejero el doctor Juan Antonio Pérez Santo y externo el doctor Ricardo Zona López de la Universidad Veracruzana. Como contenido de esta presentación, tengo la introducción, justificación, objetivos, estado del arte, metodología, análisis de datos y la instancia de vinculación. Bueno, en la introducción presento lo que ya todos sabemos, que mismo se ha posicionado actualmente como una industria que ha desempeñado, se ha desempeñado muy rápido y que ha traído desafíos para la conservación, sin embargo, es de importancia para el desarrollo de las comunidades y de los países de desarrollo. Y esto nos lleva a crear alternativas como lo es el turismo biocultural. Y el turismo biocultural es ayudar, preservar la biodiversidad y la cultura con esta concentración cultural en el caso del municipio de Zimbónica, que presenta una interconexión, permite la sensibilización, el empoderamiento y la conservación, además de fomentar el respeto por las actividades culturales, expresiones también, y permite el entendimiento de los aspectos que están conectados con las comunidades, adaptarse de manera efectiva y a enfrentar sentidos emergentes en el desarrollo del turismo. Mi justificación, pues en la investigación permite la participación o conocer más allá de lo que tenemos como recursos naturales, la cultura, la participación comunitaria, el turismo responsable y la apropiación del patrimonio. Algunos de los objetivos 5, 8, 12 y 15 de la OMS. Y como objetivo general, tengo a estimar el valor biocultural en los sitios ecoturísticos del municipio de Zimbónica, Veracruz. Con esta generación pretendo resaltar la estrecha relación que tiene la biodiversidad y la cultura. Mis objetivos específicos, el primero es identificar los sitios turísticos, el segundo es identificar los elementos bioculturales más importantes del municipio de Zimbónica, documentar los sitios culturales y prácticas culturales asociadas a sitios turísticos, y por último, desarrollar un índice de importancia biocultural con elementos biológicos y culturales del municipio de Zimbónica. El estado del arte está integrado por la bioculturalidad, valor biocultural, turismo biocultural, elementos bioculturales, patrimonio cultural, indicadores bioculturales, conocimiento tradicional, cosmovisión, desarrollo sustentable y políticas públicas. El inicio es, perdón, bioculturalidad, es esta interconexión que nos permite tener de nosotros como comunidad con la naturaleza, con el entorno, la adaptación que tenemos con la evolución del comportamiento ante necesidades que se nos van presentando en nuestro territorio, el impacto cultural hacia el ambiente, la reproducción social, las prácticas que se tienen que estar desarrollando y a cumplir, las prácticas y representaciones de estas mismas, los rituales, organización social, entre otras, y que este conocimiento tiene que ser heredable para que sea replicado y, por lo tanto, transmitido a generación en generación. El valor biocultural es más o menos que esta interpretación y la de la interrelación del ser humano con la naturaleza, el conocimiento de estas mismas prácticas sociales, los ecosistemas, los recursos, así como la formación y adaptación del medio ambiente. El turismo, pues, son las actividades que nos permiten desarrollarse con las comunidades que uno como visitante nos permite valorar lo que tenemos, lo que conocemos o desconocemos en las ciudades o en los sitios de ciudades. Y el conocimiento tradicional puede ser acumulación de estos conocimientos y actividades que nosotros tenemos que desarrollar para solucionar ciertas necesidades en donde nos estamos desarrollando, adaptándonos a condiciones y del entorno, así como después tenemos a la composición que es esta relación que nos vamos a desarrollar en el ambiente. El cosmos, el corpus y la praxis, que es el acumulamiento de este conocimiento. El corpus es el conocimiento que adquiere cada uno de estos individuos en su comunidad y la praxis son las prácticas que tenemos que llevar acá. Los indicadores culturales son estos elementos que nos permiten evaluar y describir ciertas lazas de partidos biológicos, partidos culturales. Son variables que nos permiten medir para poder orientar a desarrollar políticas públicas, un mejor manejo en el desarrollo de los municipios, así como la valoración, en este caso, de la cultura y la conservación de la libertad. Las políticas públicas son estas estrategias y programas que tienen diseñadas que nos permiten implementar en los gobiernos y las autoridades para poder llevar un desarrollo 60 grados en las comunidades, con actores sociales, la diversidad del patrimonio, con modelos de desarrollo que permiten impulsar esta cadena de valor con un mejor conocimiento de lo que se quiere. Hace de la manera de tener un equilibrio social y cultural en el ambiente. Y el patrimonio biocultural es este bien común en donde los indígenas se desarrollan en su entorno, visto como un asunto de coevolución y sistema. Además de la diversidad, se puede hacer perceptible como pastores bioculturales y agroecosistemas tradicionales. El desarrollo es terrible, pero es un proceso que permite desarrollarnos con una mejor conciencia para tener un equilibrio económico, social y ambiental, por medio de políticas, acciones que nos permiten crear modelos integrales e inteligentes para tener un mejor desarrollo. Y pues los objetivos de desarrollo de la Gina 2030, que es una ruta que nos permite desarrollarnos y tener un mejor manejo en la implementación de políticas públicas, entre otras cosas. Como metodología, pues presento mi área de estudio, que es el municipio de Zomólica, con 156 comunidades, colinda al norte con el municipio de Suaca y al norte con el de Los Reyes y el Estado de Puebla. Para mi objetivo número uno, que es poder seleccionar los medios jurídicos, tenemos 14 presentados en el inventario jurídico de Víctor Borrojas en el 2019. Están pasados por 11 comunidades, hasta Colamanca, Huizla, Cripetlampa, Cotomochapa, Puente Porras, Coñamitla, San José Independencia, El Porvenir, Huasteca, Palenque y Tlalepaquila. Para iniciar los elementos bioculturales, tenemos la metodología propuesta en el 2023 por PEDE, en el cual se hace que las implican recursos culturales, recursos naturales y recursos económicos. El primero de ellos sería materiales y inmateriales para los recursos naturales, más los acuíferos, flora y fauna, y recursos económicos, como son las prácticas ganaderas, las artesanías y pintas de café o pintas de maíz en este caso. Para el objetivo número tres, que es recomendar los sitios culturales y las prácticas culturales asociadas a sus sitios, tenemos una revisión de literatura, la evidencia fotográfica acumulada en instituciones culturales, como es la Casa de Cultura del Municipio de Semónica, observación participativa. Y para el número cuatro, que es desarrollar un índice, tenemos la elaboración de instrumentos de encuesta con las siguientes sesiones, datos generales, la percepción de los habitantes, aspectos naturales, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos lingüísticos, turismo y gestión. En este caso, mi instrumento fue aplicado con diez encuestas de una prueba piloto, la cual nos permite identificar que este primer instrumento fue insuficiente para llevar a cabo índice de importancia biocultural, entonces se desarrolló o se reestructuró este escenario y se seleccionaron datos generales, sitios turísticos, aspectos culturales, culturales, económicos y la percepción de datos generales, que son los datos del encuestado. Los sitios turísticos se enumeraron del 1 al 14, en este caso tendré que mencionar cuál es el que más les interesa, más les gusta, por qué y las características que tiene cada sitio. Aspectos naturales, digo, perdón, culturales y naturales, son que tengan que mencionar cuál es la flora, flora endémica, si la conocen o no la conocen, algún animal o alguna planta es la clínica de la región o emblemática, aspectos económicos, que son estas prácticas que se llevan a cabo en agricultura, como aprendizaje de café, actividades agrícolas, ganaderas y la percepción que tanto se siente es compuestado de estar orgulloso de tener algunas prácticas culturales del municipio de Zucónica y que se perteneciente a la cultura navarra. Comentarse de circulación que pretende estar en el municipio de Zucónica, con un recorrido por las dos comunidades del municipio, están presentes en los sitios turísticos, a cargo de la ingeniera de Gema Gret Contreras, directora del departamento del municipio de Zucónica, Veracruz, en donde se van a documentar las instrucciones circulares y la documentación de instrumentos microagra de las comunidades. En el mes de mayo se hicieron una documentación por la feria, en donde se documentó la gastronomía, la elaboración de la corporal, documentar eventos religiosos como son las profesiones y algunas otras climáticas de la región, rituales como redes sociales, tapetes tradicionales, con la muestra canadera y las visitas a las diferentes comunidades, además de la organización del material de difusión. La propuesta en las actividades, al inicio fue recomendar las incriminaciones, como lo mencioné, aplicar las entrevistas y la reforzación de datos. Como resultado de las actividades que revisé, visitaron nueve localidades, por cuestión de tiempo y condiciones climáticas, además aplicaron diez visionarios, y las localidades visitadas fueron Vicente Guerrero, Huizla, Tepetlamba, Trabichía, Ayujapa, Huasteca, El Porvenir, Puente de Porras, Canarisco Grande y Oztoc. Estas expresiones culturales quedaron en una memoria fotográfica de la gastronomía, la memoria fotográfica de la elaboración de los actos florales, la memoria fotográfica de eventos religiosos, memoria fotográfica de la elaboración de tapetes, memoria fotográfica de los rituales y la mozarradera. Además, esto va a contribuir a un producto entregable, que es un calendario que se compró en el año 2025 del municipio de Sembólica, en donde se van a seleccionar los elementos más importantes, que serían identificados por medio de participación, observación participativa, perdón, además de tener un breve contexto en cada uno de los meses, de los elementos presentados. Mi directora citada, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, bióloga Karim. Entonces, pasamos a una ronda de comentarios, de sugerencias, y le vamos a pedir a la maestra Annalí o a la maestra Edil, quienes nos acompañan de forma virtual, si nos hacen favor por aquello de la conectividad. Si tuvieran algún comentario, maestra Edil y maestra Annalí, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias. Entonces, este, creo que, bueno, más bien mi intervención va muy enfocada al tema de la bioculturalidad, este, quienes saben y conocen ahí, acercados a, a, en el, en el colpos, pues saben que es el tema que yo trabajé también en, en la tesis, y este, hay una cuestión ahí, fue demasiado rápido, también para tomar notas, demasiado, demasiado, pero bueno, de lo que pude observar, este, para la cuestión de su estancia, este, presenta tres actividades que van a documentar las expresiones y ampliar la encuesta. Esa herramienta ya la tienes diseñada y bajo qué parámetros o cuáles son los, este, cuáles son, ajá, cuáles son las, este, las, ajá, los parámetros que vas a, vas a evaluar para determinar esas actividades. Buenos días. Se escuchó. Gracias. Este, bueno, son tres actividades, pues son la acción participativa, observación participativa. En este caso, el cuestionario es elaborado por propio conocimiento. Los elementos que se van a evaluar, pues, es elementos biológicos, los culturales, en este, en este caso son el placer de carne, material, inmaterial. Ya se han, este, descrito algunos, este, indicadores bioculturales de la región, este, seleccionando estos, este, estos elementos, como es la patenaciera, este, encuestión de historia, en algunos elementos biológicos, como es el termonético, ese elemento biológico, por ser una emblemática, son, este, elementos que ya se clasificaron, tomando en cuenta, y que cada encuestado me tiene que explicar sumeramente cuál es el orden de importancia que ellos consideran para que haya de mismo en la región. Se estaba tomando en cuenta una, una fórmula para adaptarle para esta situación. Ya se tomó en cuenta anteriormente para, este, usos endobiológicos de la región. Sin embargo, estamos trabajando en adaptación de este nuevo índice o indicador, en donde estará evaluado de enorme importancia por orden de medición. Ok, y por ejemplo, para tu población que vas a entrevistar, este, ¿cuál es la selección del perfil de estas personas? Ah, este, discúlpese, me había olvidado mencionar que, este, son entrevistas aplicadas por conveniencia, en este caso son a locales, y se pretende elaborar un instrumento para los, eh, prestadores de servicios, para evaluar también, eh, la percepción, y, eh, cómo trabajan su, eh, speech, si tienen, este, elementos culturales, en la dirección del turismo, o solamente se basan en el turismo de aventura. Ok, y ya, por último, este, del producto entregable, este, ¿qué es el calendario? Este, ¿quién manejaría este producto? Es decir, ¿a quién se le entrega? ¿Es a la dirección de turismo? ¿Es a la, a los prestadores? Este, ¿quién ejecutaría este producto para, para ellos? Eh, este calendario, se pretende dárselo a delegatamiento, ya que, pues, es donde está haciendo, o están, eh, con conocimiento de distancia y vinculación, además de, eh, las comunidades donde se vuelvan estos sitios turísticos, para que ellos hagan uso y, eh, difusión de este mismo calendario, puedan hacer, este, tal vez venderlo y obtengan ingresos económicos para ellos. Ok, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, maestra Annalie. Entonces, maestra, ¿qué quisiera complementar? Porque la maestra, este, Annalie, le sugirió a Karim, o quisiera agregar algo. Sí, doctora Annalie, buen día. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Karim, pues, felicidades por tu proyecto, sabes que me gusta bastante la parte biocultural, es algo que se me hace muy interesante. Y prioritario para los proyectos, ¿no?, de turismo. Yo voy a ser muy puntual porque lo mío es la parte comunitaria y creo que es donde siempre me he desarrollado, pero también porque muchas veces, eh, siento que la parte de investigación no llega a campo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera podrían, como las comunidades locales, beneficiarse de los resultados de esta investigación, de tu investigación? ¿Cómo se beneficiarían ellos? ¿Cómo ves que lo implementan, cómo ves que se benefician de alguna manera? Yo creo que sería para que se den cuenta de la importancia del conocimiento que ellos tienen adquirido, además de que, por observación, me he dado cuenta que en las instituciones públicas hacen uso de estos elementos y no toman en cuenta la participación de las comunidades, quiero, quisiera que tomaran en cuenta esta investigación como empoderándito para que ellos pudieran manejar más recursos, además de que tuve la oportunidad de platicar con algunos prestadores de servicios bellos de estos sitios, porque algunos sí tienen bellos, sin embargo, eh, cobran un poquito y, pues, y me digo, o sea, que solo para entrar en el contexto, en algunos sitios son solo diez pesos de entrada, y cuesta mucho mantenerlos limpios, además de que los turistas no tengan mucha conciencia, ¿no? Entonces, quisiera tomar esta investigación para prepararlos mejor, tal vez para que se dé continuidad en próximas investigaciones, de planear un mejor desarrollo sustentable en el manejo de estos recursos o sitios turísticos, además de que las comunidades tengan, como ya lo mencioné, ese empoderamiento de lo que tienen en su entorno. Ok. Otro comentario más, Karin, solamente es constructivo, es tu tema, lo sabes muy bien, solamente llevarlo más lento la próxima vez, te fuiste muy rápido, entonces de repente sí nos perdíamos en las ideas, pero de ahí más todo bien, ¿no? Y justo esta, ¿no? Algo que comentaba Annali también es que este índice puede ser útil verdaderamente para la gestión local de los recursos y también las políticas públicas de Zongolica. Ahora acá como ONG te puedo decir que hay muy pocas ONGs vinculadas en Veracruz, entonces yo que me tocó vivir allá, que tuve la fortuna, pues Veracruz es muy rico, ¿sabes? Y proyectos como el tuyo, proyectos como los que están llevando a cabo, podrían dar este impulso justamente para que se dé este valor agregado y se ponga este foco en esos proyectos, ¿no? Solamente como comentario. Gracias, Karin. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, Núñez, por sus acertados comentarios, los tomaremos en cuenta. Bueno, ya tomó nota Karin y les dejo la palabra aquí a nuestros y nuestras evaluadoras, doctora Adora o doctora Ángel, por favor. Karin, es un gusto escucharte en particular y observar tu evolución como estudiante. Particularmente tu exposición me hizo recordar una experiencia que no solamente te la comparto a ti, me la comparto a quienes nos están aquí con nosotros. Dentro de mi formación, particularmente en la maestría, se me hizo hincapié en una presentación, tiene que tener esa esa capacidad de transmitirle a cualquier integrador de personas, personas que no tienen con los del mismo nivel de conocimiento que no, que no por eso no es importante, hasta personas de de nivel doctora. Comparto, les comparto esto porque hace un par de semanas he invitado a a dar una conferencia en el municipio y y la exposición era hoy al público y cinco minutos antes me indican que mi público iban a ser niños de quinto grado de primaria de diez años. Ahí fue cuando ese ese aprendizaje que las profesoras me dieron fue increíble porque en cinco minutos tuve que un diálogo, transferirlo y lograr comunicarlo con una presentación similar, esperemos es un seminario académico, con información que iba a trascender a otra escala sobre incidir sobre el conocimiento que ese es el objetivo. Sí, te doy las recomendaciones porque no nos damos cuenta, no tenemos conciencia, aquí puede haber un público abierto con los lectores porque es la ayuda de estos foros, la transferencia de la información y por eso es lo que te quiero hacer, esas observaciones para que mejores y tienes el talento y como más futura maestra tú mismo lo tienes que desarrollar, lo vas a lograr, ya lo verás. El primer punto es a velocidad, dominas el tema, no sé si alguien estaba correteando o qué pasó, pero no es lo que saben que vaya a estar. Respecto a tu introducción, me llamó mucho la atención que describes, haces un buen manejo en las imágenes, pero después de tus objetivos vuelves a hablar de ciertas definiciones que son parte de tu marco teórico, eso puede, el orden es muy importante, si no, uno pierde la atención y el interés, entonces ese orden es muy importante, el mapa, la referenciación, pareciera que no es importante, pareciera que es un mapa que bajaste, copiaste, pegaste, entonces no es tan fácil. La información es que como sabemos lo complicado es tanto diseñarla, pero también hacer esa revisión exhaustiva, que se vea ese, menos siempre es máximo. Entonces ese diseño lo puedes mejorar porque ya evolucionaste, eso es maravilloso. Los objetivos en particular, cuando me dices el lista, me dices lo que aumenta, me dices identifica, la trascendencia es un trabajo que tiene magnitud el tema del patrimonio biocultural es sumamente importante y precisamente hay otros datos que tomen que pueden servir para un igualar uno de seguridad, hablas de que es un indicador biocultural pero me hubiera gustado ver los indicadores biocultural porque existen entonces me dejaste como me dejas más inquietud que dudas porque no sé cuál es cuál es la a elegir una de las maestras que mencionaba diseñaste instrumentos yo creo que es la parte del diseño, es una parte muy delicada, muy cuidadosa sobre todo en términos sociológicos porque estás impactando en esta área, me presentas lo que dices pero cómo son muy importantes, quién te asesoró quién es el doctor Salazar que tiene experiencias en el área, eso es interesante para que no padeciera que es algo que Karen no lo hizo entonces esa parte siempre te va a acompañar cuando transfieras como unir pues digan esta chica es una chica sabe lo que haces y no tener más soluciones entonces yo me lo pido un poco al fondo te agradezco también que he escuchado te felicito por tu trabajo muchas gracias doctora doctora Luna tengo mi propio micrófono Karen bueno me uno a las generaciones a mí lo que me sorprende bueno me imagino va muy rápido porque es increíblemente la cantidad de conceptos que manejaste para mí todo ese concepto realmente es una lista increíble no este sin embargo a mí bueno lo que sugiero el título desde que comentamos hace mucho es muy alto y muy ambicioso entonces desde el momento que uno ve un título en un trabajo de investigación pues necesitamos responder a ese título ¿sí? desde cómo cuando vio el valor biocultural e ir cerrando ¿sí? porque todavía me dejaste como que muy amplio con demasiados conceptos pero un ejercicio de realizar un trabajo de investigación es ir cerrando y responder al título y del título se expresen los objetivos ¿sí? entonces ya tienes mucha información ahora es importante que cierres y realmente nos respondas por qué le presentes este título de investigación queremos ver cómo evaluaste el valor biocultural de esos sitios turísticos de Zombovica tienes la lista pero me quedan dudas de en sí cómo lo vas o sea cómo cómo determinas el valor biocultural es un concepto muy alto ¿sí? de no escucha biocultural es algo muy alto desde que el momento que dice el turismo biocultural incluso yo que todavía nos deja así como que inquietudes en definirlo es algo amplio amplio ¿sí? eso de enlazar la cultura con la biodiversidad realmente necesitamos así como que tú me digas bueno yo para evaluar el contenido cultural valor es es una lista de la biodiversidad de los atractivos no sé naturales y los atractivos no recursos atractivos culturales porque la la cultura es muy amplia y curiosamente elegiste un municipio reconocido y que cuenta con todo eso y el gran el gran podemos decir en gran dimensión entonces ir cerrando y e indicar bueno para ti que elegiste porque veo que no muestras un poco de de la comida a lo mejor las tradiciones pero hay mucho más ¿no? quizá música este vestido todo eso que enlaza a una pues a una comunidad con su medio ambiente ¿no? entonces ya hay que ir cerrando filas ¿sí? e insisto también para todos en general nuevamente a los objetivos los siguen dejando muy abiertos porque dice voy a hacer esto y finalmente tenemos que cerrar ¿para qué vas a realizar esto? ¿en qué nos va a impactar? ¿en qué va a aportar en el trabajo de investigación? entonces e insistir en que los objetivos tenemos que decir sí voy a desarrollar voy a hacer esto pero ¿para qué? ¿en qué abona tu trabajo? bueno muy interesante igual de uno todo lo más es un gran trabajo ¿sí? nada más lo que supiero es ver cerrarlo y queremos ver también como lo comentó el doctor Ángel este cómo ese instrumento que contiene por lo menos verlo ¿sí? y a quién se lo aplicaste y cómo seleccionaste a quién se lo aplicaste quién te abona ¿no? por ejemplo alguna reconocida cocinera o alguna reconocida pues no que haya un historiador o algo de Zongolica o alguien que tiene mucha información del municipio y que aparte la ayuda del turismo toda esa parte yo creo y que Zongolica hay para avanzar para abrir el turismo y hay mucha gente que aportaría bastante a tu a tu trabajo bien gracias sería todo muchas gracias doctora hay espacio para alguien más si quiere alguien más aportar quisiera alguien más o pasamos a la siguiente presentación no veo manitas de otra para mí si puedes comentar algo de lo que te ha ayudado si un elemento por no haber presentado como tal el instrumento de cuenta si los elementos que toma en cuenta pues como tal son los 14 sitios turísticos que ya se han mencionado en otras investigaciones y que además en esta propuesta por rojas describe que la comunidad que la localidad del municipio de Zongolica toma en cuenta solamente 14 sitios naturales que los reconoce como sitios turísticos en este caso es lo que yo estoy tomando en cuenta el conocimiento de la gente que esto identifica y que pues funciona también como guías locales que esta persona de esta localidad te va a llevar a tal sitio entonces es eso tomar en cuenta la participación de los locales y cuáles identifican como sitios turísticos y que están en otras investigaciones para las variables del escenario de cultura natural son que los mismos locales medían cuáles son los elementos biológicos emblemáticos de la región en este caso flora nativa flora nativa algunas plantas medicinales o bueno igual si tienen algunos etnobiológicos y para lo cultural pues está dividido material y material música rituales la iglesia algún santo alguna figura venerada además de este por poner algunos cientos la vestimenta si tienen algún significado cada elemento que portan además de la lengua la música entre otros aspectos que se están tomando en cuenta que por yo ser también originaria del municipio de Zembolica y por tener experiencia en este entorno me he dado cuenta además de platicar con los locales que ya tuvieron experiencia en la universidad de la cruzana para evaluar los usos biológicos de una región entonces por esa experiencia también me estoy basando en seleccionar esos elementos ¿no? muchas gracias le damos un fuerte aplauso entonces vamos a continuar con la licenciada Tania Saray Luque Medina y antes que nada le damos la cordial bienvenida aquí a la doctora que sabe a la doctora Ibe cordialmente bienvenida a este seminario vamos a empezar con la presentación de la licenciada Talía Saray Luque Medina ella nos va a presentar el tema disponibilidad a cooperar por la conservación y uso sostenible de los recursos recreativos de la laguna del porvenir en Córdoba de la Cruz igual tienes un lapso de treinta minutos después de tu presentación de unos quince quince minutos vamos a tener la palabra nuestros y nuestros evaluadores adelante hola alguien ¿no? 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 Es un placer que el día de hoy nos van a acompañar a sus avances respectivos en el quince cuatrimestre de la moción de la gira y disponible en nombre de mi investigación se denomina disponibilidad a pagar por la conservación y uso sostenible de los recursos recreativos en la laguna del porvenir trabajo con la línea de investigación número uno que es recursos naturales como el deseo turístico y su aprovechamiento de su santavo mi consejo particular está confirmado por el doctor Juan Valente Hidalgo Contreras el doctor Hernández Jesús González Riquén del campus Mentecillo la doctora Graciela Cantara Salinas la doctora Roselia Cerríez Juárez y el maestro Alejandro de la Universidad Tecnológica del Centro de la Cruz el contenido de mi presentación es la introducción la descripción del área de estudio justificación la pregunta de investigación los propios generales específicos metodología resultados y la estancia de vinculación para comenzar esta introducción como sería comentar a los referentes con el medio ambiente y los recursos naturales al plano del tiempo han sufrido deterioros que van aceleradamente a mediados del siglo XX eso bueno es lo que se va a resultar en diversas partes del mundo estas alteraciones sufren los recursos naturales que generan cambios en los climas globales derivadas de las actividades humanas que repercuten tanto en los ecosistemas como en las personas el cambio climático es un fenómeno global que repercute totalmente en las actividades humanas asimismo perjuda el funcionamiento de la biosfera la integridad de los ecosistemas la integración y los ciclos de los biohíricos los servicios ecosistémicos ofrecen beneficios alertos a la humanidad que estos son obtenidos de los ecosistemas para la producción de oxígeno alimento agua dióxido de carbono la diversidad y la productividad de los solos estos servicios ecosistémicos se clasifican en tres los de suministro los de regulación y los culturales la sociedad a lo largo del tiempo ha manejado esa idea de que los recursos son limitados es por ello que no se les otorga o no se les aplica un valor económico lo que genera la pérdida o la degradación en algunos países debido a que no son identificados como bienes de uso público no se monetizan en el mercado estos bienes ambientales es por ello que se crea el método de valoración contingente que es este método que yo voy a utilizar en esta investigación hay varios métodos pero en este caso aplica el método de valoración contingente debido a que esta técnica nos va a ayudar a medir los bienes servicios ambientales que no son valorados en el mercado este método se utiliza mediante un intento hipotético se realizan encuestas preguntando a las personas cuándo es la máxima cantidad a pagar por un bien ambiental se consideran variables como aspectos de gustos preferencias para que las personas asignen un valor a un bien ambiental el área de estudio donde yo voy a trabajar es en la comunidad de Cataluña en la zona del Pueblo esta se encuentra costado del municipio de Jorona Veracruz cuenta con una altitud de 889 metros sobre el nivel del mar y esta está constituida por unidades ambientales en los parches de selva madridinconia selva madridinconia además cuentan con grandes espacios para cultivos de cala y de café cuentan con una población de 300 habitantes entre los cuales se encuentran 647 hombres y 675 mujeres esto según el dato de México en 2020 dentro de los problemas ambientales que enfrenta la laguna de Pueblo aquí bueno como es bien sabido tuvimos sequía debido al cambio climático es por ello que aquí la laguna pues tuvo grandes dificultades para ofrecer este refugio el hábitat que pues alberga en la laguna la universidad y asimismo la desinución de turistas debido a que no existía como tal ese atractivo turístico como pueden observar en las páginas pues digamos que se perdió un 80 90% del agua friviana que alberga en el espacio dentro de la justificación de este proyecto en el periodo 2021 2003 el maestro Osvaldo Valera San Miguel realizó una investigación que llevó a por nombre ahí está en el periodo comunitario para capacitar a las personas de la comunidad sobre el uso y lo que ellos con lo que ellos cuentan se hizo un catálogo de todas las especies ya sean endémicas migratorias y también las que se encuentran en peligro de extinción también se les dieron talleres comunitarios a las personas de la comunidad para que conozcan cómo organizar actividades con enfoque turístico y sobre todo se hizo un catálogo para que ellos sepan qué es lo que tienen qué es lo que cuentan y qué le pueden ofrecer a los turistas hasta ese tiempo tenemos un conteo de 23 especies de mamíferos 16 especies de anfibios y de antiles y un total de 200 especies de agua los objetivos de desarrollo sostenible que se van a tratar en este en este proyecto van enfocados al objetivo número 8 que es el trabajo decente y el crecimiento económico aquí lo que se busca es enfoderar a la comunidad ya una vez establecido el costo económico para conservar y preservar el sitio pues se genere el marico digno del dinero y a su vez también el trabajo el equipo para conservar pues esa biodiversidad albergar el sitio el objetivo número 11 que son ciudades y comunidades sostenibles con estos estas técnicas de sostenibilidad preservación lo que se busca igual es conservar los ecosistemas aunado al objetivo número 13 realizar actividades extraambientales que ayuden a prevalecer el sitio y el objetivo número 15 que aquí lo que se busca es fortalecer este valor cultural capacitar a los guías que ofrecen el recorrido de las pagineras para que puedan dar a conocer a las personas que es lo que tiene este espacio la pregunta de investigación es la siguiente ¿cómo incluyen los factores socioeconómicos gustos actitudes percepciones para conocer la disposición a pagar de la comunidad y de los visitantes por la conservación y el uso sostenible de la luna del porvenir y cómo voy a realizar esto bueno voy a en todo el objetivo número uno voy a analizar un diagnóstico de las actividades que tengan potencial turístico para promover la protección y la conservación aquí se va a llevar la participación comunitaria que es fundamental para poder diseñar y hacer esas actividades el objetivo número dos aquí me voy a centrar en analizar las posiciones gustos los beneficios económicos de las personas de los visitantes de la comunidad en general para la disponibilidad para la conservación y los servicios ecosistémicos que oferta la luna de la y el objetivo número tres es realizar una propuesta ecoturística para el manejo de los recursos bioculturales que promueva la conservación de los servicios sanitarios con la finalidad de prevalecer los ecosistemas para las generaciones futuras y bueno en el objetivo número uno lo que voy a hacer es mostrar y cuantificar qué actividades tienen potencial para que yo las pueda impartir o se pueda dar a conocer la comunidad para que se puedan realizar en bienvenida en clase se van a realizar las sanificaciones de las zonas para saber qué tantas actividades se pueden realizar y cuáles podrían realizarse de manera inmediata el objetivo número dos se centra en el diseño de la encuesta piloto esta encuesta se dividió en tres bloques el primer bloque se centra en las variables socioeconómicas el segundo bloque en las variables de valoración aquí lo que se gusta con estas preguntas es que la gente se concientice sobre por qué se debe prevalecer este ecosistema va a preguntas enfocadas a la adaptación de los servicios primero los servicios desde el recorrido intrageneral la infraestructura el espacio las características con las que cuenta el espacio y el segundo se generan escenarios hipotéricos qué pasaría si en el mediano plazo la laguna del porvenir no cuenta con este recurso hídrico que fue lo que pasó ahorita en la sequía y la última qué pasaría si fuera un deterioro total que el recurso ya no exista que se pierda este atractivo turístico para que logren que las personas de una se concienticen bueno tengo esto que puede ser para preservar entonces ya el apartado número tres ya tendrán si están dispuestos para pagar y cuándo están dispuestos para pagar para observar el espacio este análisis lo voy a realizar mediante un muestro de la teleo simple con ayuda de el software de STATA y voy a voy a comenzar a poder la revisión se va a realizar esta encuesta a cien personas puede ser de manera éxito para que pues se puedan analizar las variables dependientes el objetivo número tres pues aquí se basa en la propuesta ecoturística esta propuesta se enfoca en el manejo de cómo van a utilizar ellos a largo plazo esas actividades ya habrá veces que se dio a conocer qué actividades se pueden realizar ya habrá veces que se estableció un puesto económico para la conservación qué actividades se pueden ellos seguir para el territorio para que se pueda seguir conservando el espacio no únicamente ya el producto para que ellos puedan seguir trabajando y después esa actividad pues ya no se debe monitorear o se siga analizando solo actividades esta primera entonces serían como unas evaluaciones para que ellos sigan trabajando en esta parte de la prevalencia del espacio como resultado del objetivo uno pude realizar este análisis FODA mediante el método de observación este análisis FODA se está centrando únicamente en servicios ecosistémicos que ofrece el espacio no lo hice de manera general solo me centro en esto y como fortaleza tenemos este espacio que tiene potencial turístico para realizar diversas actividades en la actualidad número dos pues gran biodiversidad y ofrece hábitat y refugio a distintas especies cuenta con un recurso víctrico que es el agua que se almacena en ese espacio y se pueden realizar de igual manera servicios culturales a las personas que visitan ese espacio dentro de las oportunidades bueno se pueden desarrollar actividades con enfoque culturístico así como realizar de igual manera con todo lo que tiene universidad espacio único educación ambiental y se pueden realizar de igual manera proyectos de conservación e iniciativas comunitarias dentro de las habilidades bueno no existe una valoración de los bienes ambientales entonces por ello pues no se logra que las personas se concentricen del lugar que se debe conservar ese espacio de igual manera no hay monitoreo la capacidad de carga no hay un control igual conocimiento biológico que les comentaba en los días pues es muy poco no llegan a transmitir gran información y es lo que se busca que ellos puedan transmitir gran información para que las personas se concienticen de lo que hay en el espacio del porqué los bienes de ver la base base mantenimiento y mejora de los servicios con relación a las actividades que se puedan implementar u otras funciones que se puedan realizar en el espacio dentro de las amenazas bueno tenemos el cambio climático que como pudieron observar afectó como les menciono un 80 90% espacio de dentro de las actividades donde yo pude esta es una propuesta que yo he realizado sin embargo hay que dársela a conocer a la para que ellos puedan estar de acuerdo o no estar de acuerdo rediseñarlas o ver cómo se puede implementar esto se va a realizar mediante un taller computario en donde se les da a conocer que otras actividades porque únicamente cuentan con el recorrido en trajimera y la pesca de trucha entonces pues es lo que te busca diversificar estas actividades con el foco turístico sería el recorrido en trajimera para cada actividad sino un objetivo y un resultado que es lo que se busca no solo hacer el recorrido sino que buscamos socializar lograr que las personas sepan el porqué establecer un costo para conservar este espacio de igual manera realizar recorridos para los servicios de aves talleres comunitarias para la pesca sostenible porque hay algunas especies que pueden ser peligrosas para la pesca entonces comentarles cuáles si se pueden básicamente no se puede realizar este tipo de actividad es foqueado y también realicé una que le puse con nombre Pinta de la Universidad que va enfocada a niños o a todos en general que quieran participar esto con la finalidad de que las personas conozcan qué es lo que tienen ver una especie pintarla y también de eso pueden crear algunos proyectos algunas postales con enfoque para que también ellos puedan darle al objetivo número ocho que les decía que este crecimiento económico y actividades proambientales también con esto de la sequía no había como tal el atractivo de ir y de recorrer otra ginea entonces qué podemos hacer pues hacer restauración del espacio hacer reforestación para que bueno el sitio pues siga trabajando de igual manera la instancia de vinculación la voy a realizar en la jornada del porvenir para hacer obviamente todas estas actividades que les acabo de mencionar hacerlas implementarlas para que puedan manejarse de la mejor manera esa es mi literatura citada y muchas gracias por su atención quedo en los comentarios muchas gracias entonces pasamos a la sesión de comentarios y sugerencias y le voy a pedir por favor a la maestra y la maestra Annalie que nos apoyen con pues darle algunas sugerencias a Annalie adelante por favor bueno voy a hacer uso de la palabra nada más me confirman ahí que si me están escuchando por favor este pues felicitar a Atalía por el por la presentación de su proyecto de investigación es muy claro es muy preciso es muy conciso este el único detalle no sé si en algún momento lo mencionó pero este saber quiénes son los actores que van a estar este participando también en este sentido no sé si hay una organización o un una concentración de personas que estén que sean también las que guíen este este trabajo que son las directamente beneficiadas o afectadas también por por los problemas que está pasando la laguna este por venir y este sería como una invitación también que que el esfuerzo que vas a hacer en esta en este proyecto de investigación pues se pueda sumar una gestión municipal con este de la alcaldía ahí en Córdoba precisamente porque tengo entendido que ahorita tiene denominación de pueblos pueblo mágico si no me equivoco entonces este pues de cierta forma aprovechar ese interés que hay por por comercializar el turismo que existe en Córdoba pues también para aprovechar el en ese sentido o en esa línea la la importancia de la conservación de la laguna este por por fines turísticos pero al final de cuentas que que el objetivo final pues es la conservación y la preservación de la biodiversidad que existen es en ella misma ¿no? Entonces sumar y vincular este este proyecto se me hace se me haría muy muy este muy significativo que que llegara a a una gestión municipal ¿no? Gracias Gracias Maestra Y Maestra Irina Sí gracias estaría de felicitarte igualmente fuiste muy clara muy concisa en algunos puntos el nombre a mí me causa ruido desde que lo escuché generalmente es más como un poco largo yo 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 no cotaría pero bueno ese es mi punto particular algo así como no sé de valoración económica de la conservación y uso sostenible de la laguna del porvenir ¿no? de acuerdo a Veracruz creo que dice prácticamente lo mismo es más corto y me da más claridad a mí ¿no? porque usualmente yo soy muy visual y los lugares largos me causan mucho ruido y soy muy visual en todo ¿no? Tocaste un tema bien interesante que es la parte de problemas ambientales eso es un tema pues complejo y no sé si sepas que México se encuentra en los países con más focos rojos en la cuestión de estrés hídrico entonces ese es un tema y aquí te dejo un poquito la parte de buscar la diversificación si bien estás enfocándote en actividades del clave laguna yo te sugeriría diversificar en el entorno aledaño ¿no? porque insisto el estrés hídrico en México es algo que se viene con ganas y pues tenemos que buscar alternativas no podemos como que seguir en estas en estas cuencas en estos espacios hídricos yo te dejaría aquí como una pregunta que es ¿cómo van a cómo pueden utilizarse los resultados de esta investigación o si es estudio para diseñar como políticas de conservación que sean verdaderamente efectivas para este espacio ¿crees que se pueden utilizar tus resultados para esto? Bueno pues le digo las propuestas están ahí pero nosotros tenemos que dar a conocer a la comunidad de igual manera como las van a recibir también le digo esa propuesta que yo diseñé para las actividades está a que ellos también las acepten y ya de ahí pues dar a conocer cuáles son darían viables cuáles serían factibles para la implementación y ya con ello pues ver qué tanto impacto tienen porque quizás para ellos pueden resultar útiles pero igual para las personas no dan este uso o este pues esta conservación de lo que nosotros queremos trabajar entonces ya de el uso que las personas le den a las actividades pues ya podemos crear como este índice si realmente se está implementando la conservación o no y rediseñar estas actividades Bueno también un poquito de información y esto va como general para todos actualmente estos nichos de mercado para los productos que están teniendo cuestiones de conservación están teniendo mucho auge un 80% aproximadamente entonces como que este valor agregado si pudiera darse tras la sostenibilidad como un punto de conservación y otro dato más pero ya también es personal lo dejo a tu criterio usualmente la palabra concientizar a mí no me encanta tanto y he escuchado algunos autores que mencionan que concientizar no es lo más idóneo tal vez la palabra sensibilizar pueda ser tema sutil para próximas exposiciones vi que lo usaste repetidas ocasiones entonces tal vez cambiar un poco de la palabra concientizar por sensibilizar sería como más agradable y también cuando trabajas con comunidades cuando dices vamos a concientizarnos es como de caray si yo soy consciente de muchas cosas entonces algunas veces con las comunidades hay que tener un cierto tacto para cierto uso de algunos términos nada más felicidades por el tema muchas gracias gracias por su observación gracias gracias este maestro continuamos aquí con nuestras invitadas las doctoras Isabel por favor buenos días a todos un gusto saludarnos hola también buenos días muchas felicidades la verdad me gustó mucho la forma en la que proyectaste el proceso de tu exposición se ve muy segura se ve que está en el tema está bien involucrada la verdad me gustó y lo fuiste llevando muy coincido por las dos personas priores que nos he escuchado yo solo me quedo con una duda y va un poquito en el sentido que decía la compañera anterior acerca del título porque dice disponibilidad para la conservación ¿puedes mostrarme el objetivo por favor en general y dice analizar vuestros preferencias y aspectos socioeconómicos mi pregunta es esta cómo vas a hacer o en qué momento no sé si no lo percibí vamos a observar esa disponibilidad o a qué te refieres con la disponibilidad porque creo que ahí es donde yo me pedí y hago analizar esto voy a obtener un resultado me vas a decir las personas quieren les gusta comer pescado frito a la orilla del pie eso es un gusto ¿cómo es que ya encontraste en este proceso te va a llevar a la disponibilidad que tú mencionas de la estructura esa es mi misma desde el objetivo del diseño de la encuesta aquí obviamente voy a revivir la presentación o la estructura del cuestionario de la encuesta en tres apartados uno lo voy a centrar en las variables socioeconómicas otro lo voy a implementar o lo voy a diseñar en condiciones de satisfacción y calidad aquí es donde yo voy a evaluar básicamente cómo se encuentran sitios cómo ven las actividades de los servicios de infraestructura y en segunda parte voy a hablar del exploramiento del espacio sería un exploramiento a mediano plazo y el otro sería un exploramiento deteriorable que ya no existe el espacio entonces con esas preguntas que yo les voy a plantear obviamente el último el último apartado aquí ya una vez que les muestro el escenario de qué pasaría si este recurso ya no existiera ya no se llevarían actividades ya no habría pues este factor económico que le aporta a la comunidad aquí ya diseñarían preguntas enfocadas a cuánto estarían dispuestos a pagar por conservar entonces ahí ya ellos contestarían si están dispuestos a pagar a un lado aquí ya les verían algunas preguntas o si a un colegio no están dispuestos a pagar eso sería como analizando cada una de sus respuestas se va a identificar si están dispuestos a pagar o si no están dispuestos a pagar en la mayoría de los estudios que han realizado dejan esto de la disponibilidad a pagar en manos del gobierno que el gobierno debe de conservar que el gobierno debe de preservar estos ecosistemas que las personas o son como las que deberían de pagar por ese espacio entonces sería como analizar cuáles son sus preguntas pero si se generaría esa estructura en relación a cuándo están dispuestos a pagar y por qué estarían dispuestos a pagar serían esas preguntas Ok, muchas gracias y otra cosa sería este instrumento que vas a ocupar va a dirigir ¿a quién? ¿Quién te lo va a contestar? Lo voy a lo van a contestar personas mayores de edad serían jefes de familia o jefes de familia y lo realizaría en la comunidad del porvenir en un número de 100 personas sería el 10% de la población y pues ya una vez que ellos me den las respuestas sobre el sitio ya nos iríamos a las entrevistas o las respuestas a las visitantes que vayan al sitio Ok, esa es la pregunta porque esa es la perspectiva del local pero también sería interesante quien realmente creo que puede pagarte es el que va a llegar de visita entonces no no dejanlo de lado porque sí es también sumamente importante que ellos estén concesitas Muchas gracias Sí, gracias Hola Tali pues felicidades por tu exposición que me encantó porque se ve que estás muy bien en tu proyecto pues se podés muy bien con los datos y eso la verdad te felicito Por un lado yo sí tengo algunas dudas a lo mejor no sé si un diagrama que nos hubieras hecho nos pudiera ser un poquito más clarificador porque por ejemplo como mencionas gustos pero en un momento dado el título es la disposición a pagar estoy entendiendo por lo que le contás a la doctora que entonces tu disposición a pagar por un modelo que solamente quiere saber si o no está dispuesto a pagar y que varias personas que delimitan como es dispuesto a pagar por ejemplo el espacio hablo de la infraestructura si ellas consideran que no es un espacio en el que como tal lo consideran un espacio público entonces dirían no, no puedo pagar no estoy dispuesto a pagar porque este es un espacio público y considerando la infraestructura los servicios que oferta y todo esto pues ya de ahí ellos determinarían si están dispuestos o no a pagar ahora están dispuestos o no a pagar por lo que tú propones actividades ¿no? una lista de actividades la idea es que ellos estén dispuestos a pagar o no por la lista de actividades que tú propones o por lo que están haciendo actualmente en el lugar la lista que mencioné es para diversificar las actividades porque únicamente está en la paginera y quizás para las personas o hacen reuniones es una área como el parque y ahí las personas están pero a ampliar estas actividades para que sean enfocadas a la conservación y por qué conservar el espacio estas actividades serían para los diversificadores pero no pagarían por esas actividades se pagarían por conservar el espacio una vez que ellos sepan todo lo que se puede analizar ahí pues sería como mayor la limitación para conservar el espacio a ver si estoy entendiendo entonces el pago es como pagar la entrada al lugar para que se pueda conservar sí ok no por las actividades o sea realmente yo pago como por entrar probablemente y que este sea resulta bien oye ¿y cómo vas a plantear tu modelo login? ¿qué variables tienes ahí pensadas? bueno voy a determinar variables de servicios de satisfacción y de la disponibilidad para qué aspectos ellos consideran que deben de tomar en cuenta para realizar la disposición a pagar ok porque tu modelo lógico que te va a decir sí o no ¿no? entonces ¿cómo metes esas variables? o sea ¿qué es lo que te va a decir sí o no? ¿con qué variables? no sé si a lo mejor todavía no lo desarrollas a lo mejor todavía está de hecho estoy en el trabajo de diseño de la encuesta ya está diseñada pero de a un aviso tengo que hacer mis encuestas piloto ya de eso ya sería como la ¿qué variables o no es que voy a ingresar al modelo login? ok yo te recomendaría a lo mejor al revés si vas a hacer un modelo plantea primero tu modelo porque el modelo te va a decir qué variables necesitas o qué variables no y ya después pruebas con las variables que ya tienes pero yo siempre recomendaría primero establecer tu modelo que si me hubiera gustado verlo porque a mí en lo particular me hubiera clarificado un poquito más qué va a salir y lógico si dices yo no entonces yo no ok esa es como recomendación y a lo mejor ver un poquito más este plano de bueno si voy a medir gustos y preferencias y no sé si a lo mejor se da en la actividad lo que deberías trabajar jugar porque la necesidad te va a la disposición de la gente a pagar un precio más alto por algo que a lo mejor puede ser la conservación entonces bueno esa es mi recomendación también gracias estamos sobre el tiempo entonces le voy a pedir al doctor a la doctora Dora si pueden brevemente darle algunas sugerencias si es que nos queda justo media hora para la siguiente exposición entonces adelante talía escuchar esta es tan clara que a mí me llevó a dar esas observaciones en alguna del porvenir particularmente es una fue creada aquí en Córdoba a poner desde el siglo 19 inicios del 20 hubo una reconstrucción del paisaje la de paso Coyote ahí hay una laguna la otra fue la de porvenir por eso es que te voy a dejar una tarea hay dos tipos de si hablamos de una laguna hay geológicamente imágenes y acuíferos aparte en el contexto histórico y social es muy importante de identificar para que sepas qué está pasando y lo que observamos ahora es un resultado un proceso histórico entonces eso sí te lo voy a entregar lo demás que tienes en el desarrollo disponibilidad de pagar cuando hablas término económico y estableciendo que estableces oferta demanda es súper claro pero sí si cuando ya tienen transformadas en disponibilidad para la conservación dentro de la gestión que existe porque la gestión que la vas a hacer a través del turismo donde los locales donde los turistas van a hacer un uso podría hacer darle más claridad y no a tanta robustez porque los tiempos son cortos y no vas a llegar ni se establecería pero ya como que tú los servicios técnicos con el planteamiento que haces considero que está bien o sea va y va porque no creo que llegues a ese nivel y bueno siempre lo demás muy bien felicito excelente de acuerdo con los comentarios nada más que yo ya lo habíamos comentado eso de disponibilidad a pagar a ti me hace muy amplio yo más bien como que el título lo más podría ser como que conservación eso sostenible de los recursos recreativos de la lacuna y que tú hicieras las protestas que nos hace una razón de comentar ¿sí? Muchas gracias muy amables por estas sugerencias de cualquier forma es hacerle llegar a Tania en los formatos o aparte o enviarle un correo para que ella considere toda esta información al igual que también la bióloga Karim la idea de estos ejercicios metodológicos es de que les mejoren ella su trabajo los que han tenido un esfuerzo de investigación no es más yo creo que más ojos más miradas pueden mejorar entre todos podemos mejorar contribuir con un granito de arena que pensamos hay cosas que a lo mejor no van a repartir por los tiempos pero de alguna forma agradecemos mucho y pasamos ahora por la presente muchas gracias un aplauso continuamos con el programa y en eso casi la bióloga Fátima Rosas Torres quien nos acompaña ya aquí en la sala nos va a exponer el tema diseño paisatístico para un parque agroambiental con fines turísticos en Aranfal Veracruz 15 minutos para tu presentación y enseguida hacemos la ronda de comentarios sugerencias hola muy buenos días muchas gracias por estar aquí como ya lo he mencionado mis proyectos se titula diseño paisatístico para un parque agroambiental con fines turísticos en Aranfal Veracruz mi contenido particular está conformado por el doctor Juan Carlos García Alvarado como director los profesores externos la doctora Lucena de Recuare el doctor Juan Valente y como profesor externo el doctor Ricardo Cernal de la Universidad de Veracruz mi trabajo cuenta en esta investigación número uno la cual es recursos naturales como tenimiento político y su aprovechimiento sustentable bueno mi contenido lo dejé en este segmento en este segmento de introducción justificación objetivos la metodología los avances y la parte de la regulación ok bueno una respuesta aquí creo que hubo una ubicación por el cambio de de tipo de archivo pero bueno sabemos sabemos que México es un país indio rico naturalmente recursos naturales sino también culturales y esto nos conlleva a que tenemos una gran variedad entre los paisajes aquí por ejemplo les muestro algunos de ellos que nos regalan el municipio de Naranjal desde la Serra Alta del municipio el río que es un lugar más turístico y la iglesia de Naranjal que nos regalan el mes de junio después de la lluvia ok bueno estos paisajes son utilizados en muchos sectores diferentes por ejemplo entre ellos la industria del turismo el turismo sí por supuesto pero nosotros nos enfocamos en un turismo alternativo que es más sustentable hablamos de turismo rural del ecoturismo del turismo de aventura estos obviamente diferentes actividades pues ambos tienen el mismo objetivo el cual es cuidar los recursos naturales y los recursos culturales también obviamente aprovechando y disfrutando de estos de estas actividades ok el turismo no solamente bueno el turismo alternativo en estos casos no solamente nos va a dar un beneficio económico sino que también es un intercambio entre los entre la parte social y la parte cultural por ejemplo la autonomía de un hogar o la creatividad de la cultura del pueblo esto también son fotografías bueno unos alimentos que nos proveyeron algunas personas de Cuestro Cuestra en una vista que hicimos aquí con el colegio y este es una foto de carnaval o de desfile bueno del primario de Canajal que hace ya tengo un año bueno mi trabajo está situado en la parte baja o en la parte del centro del pueblo este inicia con unas personas que se vieron una problemática vieron un problema en el predio donde las personas los dueños veían que era un lugar que prácticamente se convirtió en basurero de las personas que visitaban el río entonces ahorita el propósito de este trabajo es que con ayuda de este país a su chico este lugar que le da otra funcionalidad y pues prácticamente recuperar ok bueno como comunicación y hablar a mis compañeras también sobre los servicios ecosistémicos yo solamente pues repito un poquito que si en oxígeno y si en una buena cadera no podemos existir pero tampoco quiero dejar después la parte de los potenciadores ya que de ellos recibimos muchísimos beneficios también los federales nos dan muchas oportunidades de trabajo y también de educación en este caso por ejemplo aquí en el sector y polémica nosotros recibimos a muchos estudiantes muchas personas que cuando llegan a lo mejor no tienen un interés sobre jardines o por misadores o no tienen la menor idea sobre ellos pero cuando se va pues se van por una realidad y tal vez de una platita o quieren implementar sus propios jardines en sus casas y van con más conocimientos además también pues son puntos de encuentro sociales también pueden grupos de encuentros culturales y oportunidades de trabajo ok el paisajismo es lo que hace posible todo esto y la arquitectura del país geográficamente con la comunicación de este por el fin de que un lugar sea más funcional no solamente de que sea más estético y es uno de los objetivos sino que también tenga realmente una funcionalidad y obviamente no dejando después la parte ambiental aquí bueno quienes hacen este diseño muy tragístico no solamente los aspectos que claro que debemos de la mano con ellos sino que también es muy importante para los locales aquí de acuerdo también dice que existe una amplia relación entre las lenguas territorio y el interés por su coordinación esto pues se puede ver a que ellos viven ahí que se desarrollan ahí hay conocidos a sus mujeres a sus esposos hay que ver a sus hijos entonces por eso esta relación aquí yo les quiero presentar al grupo con el que estamos trabajando el señor José el señor Juventino doña Marquina la servidora el señor Juventino y don Pedro en el grupo a veces hay más personas trabajando con nosotros pero de inicio ellos son los que han conformado esta esta iniciativa la señora Juventino y el señor Juventino perdón don Claudel son los dueños de este predio que se ha donado a la causa bueno también una parte importante de por qué realizar esto les comentaba anteriormente que el sitio era prácticamente un patrullo como pueden ver el lugar no está controlado no está lesionado los turistas llegan en épocas de calor principalmente en vacaciones de desmarazante de verano y se vuelven de desastre aquí no sé si el caso de la vida de marzo pero el agua pues ya no se está linda prácticamente de chocolate entonces ese es un problema porque no hay sensibilidad por parte de ellos tampoco hay una responsabilidad ellos se van dejan su basura de sus techos entran al agua con comida típica tiran de líquidos cerveza vidrios y bueno los intereses de las personas que laboran ahí pues son meramente económicos no hay demás aparte el gobierno pues no hay no hay políticas públicas no hay nada que intervenga en el río y eso es un gran problema porque este río da algo que abre a toda la comunidad en el Jato en el municipio y también a municipios en el daño como Buensala y algunas partes de de ok entonces aquí es como en el mayo de 2022 el señor doble de la ciudad ya no examina pues tienen esta preocupación de que sus predios están convirtiendo personalmente en un posonero yo no tengo imágenes de esto porque pues fue hace dos años nosotros llevamos apenas el año pasado con ellos y este y pero eso lo vi vivo pero en ese entonces todavía no estaba en ese contacto en esa de con ellos entonces aquí el interés de ellos es sensibilizar rescatar y prologar acciones a favor del ambiente principalmente del predio por supuesto pero también con esa parte de sensibilización es para sí los por la comunidad y también a los visitantes y por qué no que es donde seamos fuentes de trabajo digno para ellos también no puedo referir a los objetivos de desarrollo sustentable el cual trabaja en parte tres que es salud y libertad el trabajo del ambiente de crecimiento económico y alianza para los objetivos bueno mi pregunta de investigación fue un pueblo que es un país antiguo contribuir a un medio común social ambiental económico a una comunidad rural esto porque yo soy del municipio entonces desde que yo me desembolcí ahí pues siempre me tuve esa quietud de que algo sucedía y nadie hacía nada de chiquita ya se va a ser presidenta voy a cambiar algo pero bueno estoy un poquito en la realidad sin embargo aquí en la industria encontré una oportunidad desde la universidad he estado trabajando en este proyecto en el río y ahorita no lo estudian gracias a los docentes que están atrás de aquí bueno eso lo he hecho todo en realidad en mi mi objetivo fue un objetivo general que es realizar un diseño de paisaje para un parqueo ambiental con turísticos en el municipio de la Hala esto lo voy a lograr con dos objetivos específicos el primero es realizar un diagnóstico del área de estudio para conocer las caras periméticas el segundo es elaborar diseño de paisaje en base de un participativo y el tercer es implementar las caras de disfacciones bueno el área de estudio como les comentaba el centro de naranjal de la cruz está 720 metros sobre el nivel del mar colina con potil amazona cuartalas cebollicas tequila e hita más específicamente el parque ambiental se encuentra a unos 5 minutos de naranjal en el corral y en dos estimaciones bueno para el primer objetivo del diagnóstico realizamos una análisis zona bueno el método para realizar una desinfocada donde se obtuvo las fortalezas y sus oportunidades y las desnudades y las amenazas todo esto es un proceso participativo para el segundo objetivo para diseñar del paisaje tenemos que tener un análisis de sitio el diseño y la ejecución aquí el análisis de sitio tiene que tener todo esto tenemos que identificar todo esto qué es la ubicación el contexto los elementos sensoriales naturales y construidos no solamente como la precipitación la la coordenada la actitud todos los elementos sensoriales por ejemplo las posiciones del sol porque eso también ayuda en el diseño del paisaje por ejemplo donde hay que entrar los jardines los elementos naturales que hay ahí los construidos todo ello también lo vamos a tratar o se va a hacer a partir de un taller participativo donde se van a tener o bueno ya se estuvieron las ciudades del grupo que son ellos los que al final de cuentas se van a quedar con esta acción de estos proyectos la metodología bueno es de cabeza de los 23 y para el tercer objetivo de los talleres participativos aquí estamos saliendo como lo son el colegio posnavalo el atletalista de Córdoba específicamente el área de desarrollo de Antecuelo y la humanza que también ha sido un punto como un factor importante y clave para el tercer trabajo en cuanto a los avances bueno para el primer objetivo que es el diagnóstico ya tenemos un taller donde sacamos el análisis fuera este lo dividimos en dos porque es un taller exento primero se obtuvieron todas las fortalezas las posibilidades las debilidades y las amenazas y por eso obviamente en otro taller con los compañeros de premio obtuvimos una parte de confrontación aquí ellos le dieron un palo anterior que habíamos sacado esto con una metodología que es propuesta por el colegio y amablemente pues yo me sobrejo aquí porque se solita con todo el componente aquí no les puse todos los resultados porque pues por cuestiones técnicas los estoy ordenando y bueno en la parte de diseño paisatístico ya tengo los medios como son la obligación lo cual no sé la temperatura que es de 21 grados al año el contemplado húmero hay lloros bastante mayormente en verano también hay conectividad con las ciudades esto es importante porque aquí podemos obtener diversas alianzas por ejemplo aquí Córdoba es un punto clave porque es por lo mágico de Córdoba al pasar también hace aproximadamente 30 minutos en auto propio que también hay transporte público que dura precisamente de Córdoba también es otro punto importante ya que ahí es una de muchos viveros que puede crear alianzas de negocios entre los productores del parque y productores de estos viveros ya que hoy no bueno es muy poco conocido el uso del rato entonces el punto está trabajando también del parque aquí de Portina a Naranja son igual 30 minutos aproximadamente y tampoco que es público pues se tenía que transportar de Córdoba a Naranja a Córdoba y de Córdoba a Portín Orizor es otro pueblo México que también es muy importante y es más conocido de la zona de Gibral también es lo mismo la situación que puede costar alianza aquí ya se tiene alrededor de la hora o no está más en transporte en auto propio y para el transporte público igual que el pueblo que transporta en Tampolica también en Tampolica que los pueblos México pues es un lugar lleno de cultura lleno de mucha este ya es un lugar político entonces también puede servirnos de alianza aquí en más de una hora en América aquí hay que tener mucho cuidado porque el camino son muchas curvas están muy en cuenta los caminos no son más adecuados y tal en la parte del contexto de acuerdos de población de 2020 encontramos que hay más mujeres que hombres esta pidad de productos poblacionales es interesante ya que nos dice que hay por ejemplo entre la edad de tipo hay más personas hay más jóvenes que adultos también nos dice que hay 8 puntos de personas que tienen lengua indígena hay 6 puntos 5 que tienen discapacidad hay 31 puntos 2 que son de casados de 6 puntos de 6 puntos de las personas que laboran últimamente pues 28% son mujeres 32% son hombres de las que no pues es porque la mayoría no van a dar de casa después hay estudiantes pensionados en cuanto a escolaridad hay 2335 estudiantes es decir que básicamente la mitad de la población en las escuelas y en el nivel de primaria hay por unos de 10.2% también hay una tasa de la registración del 10.2% y hay gente de los de los participativos en total del grado de primaria hasta la preparatoria bueno esto es importante porque aquí me puede ayudar mucho dirigir el diseño paisajístico por ejemplo sabemos que hay personas que se necesitan educaciones especiales rampas hay personas solteras que la mayoría son jóvenes sabemos que los talleres pueden ir dirigidos a las personas o a las tomas de casa sabemos que que talleres podemos bueno el parque no sé la que puede hacer elabores o que quiere si es individuo las personas están empleando estos datos están obviamente más en la parte escrita los elementos construidos también son importantes porque podemos utilizarlos para hacer alguna experiencia en el diseño aquí no hay muchos la mayoría en la habitación en el árbol aquí solamente encontré este es un horno antiguo donde se cocinaba pan entonces es un punto histórico hay de lugar que el pan otro que a lo mejor no les está tratando es este puente pero es la unión de ambos puntos donde si no sugera este puente pues la gente no podría pasar porque ya es el parto y a veces es peligroso cuando se moja o cuando llueve mucho es valoso en cuanto al taller participativo que hicimos desde este año se llevó a cabo el domingo 9 de junio y tuvimos diferentes actividades lo le dijo el doctor Cruz que es el director pero para comenzar hicimos una sesión con el maestro Vivi una sesión de conexión con aromaterapia y básicamente trató de conectarnos con nosotros bien y con la tierra esta sesión les gustó mucho a los españoles que son muy atentos a sus temas que ellos están en contacto con la pobreza habitualmente actualmente perdón entonces les gustó tanto que incluso les dio una cierta curiosidad para ellos aprender a implementar el parque ya que por ejemplo la biofilia va en agua y es una buena oportunidad también bueno se habló sobre las generalidades de los ejercicios de cantar los ejercicios de diseño hicimos una lista de deseos de ver lo que quisiera la gente en el desarrollo ambiental después de esa lista se hizo un hospital y se obtuvo la parte de las necesidades que es lo que ellos tienen en lugar aquí pues también estamos trabajando en la segunda parte que sugería en el laboratorio de diseño pasarlo a palabras más prácticas aquí yo solamente les dejé el cartel que sacamos este día para que se vea qué es lo que la gente nos dijo bueno y posteriormente se hizo un recorrido en el predio para ver en qué lugar podíamos tratar cada uno de esas actividades que quieran bueno y para el objetivo 13 de la invitación de talleres también llevamos ya un primer taller el domingo cinco de mayo igual para la comunidad de tercera para colonizador aquí nos apoyó también aparte del doctor Cruz el ingeniero David que fue el que dirigió el taller nos dijo cómo cortar las medidas todos elaboramos todos hicimos algo nos vendieron otros cortaron pero al final fue un trabajo entre todos y el resultado fue una pérmola que le colocamos una planta esta planta que es antiguo de la tomos esta planta es antiguo de México la ocupamos aquí en el colegio y también está presente en la comunidad de la caja entonces por la situación climática se va a estar bien también tiene una estrecha relación con los melipolinos en la colegio bastante de vinculación inicial en el mes de mayo estoy bajo la dirección del doctor de biólogo perdón Roberto Mora en la humanidad de Cholapa mis productos entregables son los capítulos de tesis y manuscritas de divulgación de los cuales pues es el análisis del sitio del capítulo que ya contengo en su mayoría y que es parte de lo que les mostré y en manuscritas divulgaciones con procedos pero ya están en su nombre y la problemática los siguientes partos siguen en la docencia en el sitio pues una parte del contexto que más nada son este generales y los talleres para las plantellas aparte de mi sensorial como lo he trabajado es un poco más laboriosa y me estoy incluyendo con el doctor Rafael también en la práctica en la creación con los demás que es lo que preocupa mucho en los alimentos naturales también lo estoy trabajando ya en el proceso con el doctor Ricardo Sanna y también ya ha ido al taller al taller conmigo son gente que no tengo votos por un problema técnico celular y bueno a los posibles talleres que vamos a llevar además de otros que van a subir seguramente este es el hotel para polinizadores que también son el tacho clave y el de manejo de ropa en el lugar de muebles este sería un colaborador con el colegio con un banco en él gracias a también el apoyo de la doctora Rosane y pues eso sería todo muchas gracias gracias y continuamos con la sesión de sugerencias maestra Nalí maestra este no sé quién guste de ustedes iniciar si nos escuchan maestra Nalí alguien de ustedes es quien guste tomar la palabra listo nadie empiezo yo empiezo tú tú por favor dale perfecto felicidades Fátima un trabajo muy interesante del cual pues tengo he podido ser participando de alguna manera te iba a preguntar en esta parte si también me quiero enfocar también en la parte comunitaria vi algunos beneficios que esperas que este trabajo aporte a la comunidad pero podrás como desplazarle un poquito más estos beneficios que esperas justamente que este parque aporte a la comunidad local yo conozco un poquito Naranjal pero no estoy muy segura exactamente si es donde estoy viendo de que Cholapa mencionaste entonces como los beneficios específicamente para la comunidad Fátima ok si bueno yo traía más información de hecho que les iba a compartir pero por los tiempos ya tuve que reacciona mucho y si entre esos beneficios no solamente es para este grupo de personas y el predio o sea de que ya los profesoreros que están transformados en un lugar para que mucha gente vaya a pasar el tiempo lo que se dice de este proyecto o lo que estamos enfocados es a que sea una especie de un refugio para las personas que vienen de fuera y que no compartan esta idea de todo el escándalo que hay por ejemplo en épocas vocacionales de bueno lo voy a decir de las personas que no son sensibles a sistemas de la gente que no les interesa estar con sus pedidas de más que bueno no sé por qué nada pero no respeten el lugar porque dejan todos sus detechos dejan todas sus basuras si hay personas que van en plan de pasarle un conmigo familiar con sus hijos con sus abuelos entonces el parque sería un ejemplo para ellos un lugar seguro un lugar donde no se vengan este tipo de bebidas a lo mejor a lo mejor algo más artesanal porque las personas producen café producen caña ellos también quieren entrar pues por parte de la comida pero de algo más tradicional de comida por ejemplo que nosotros aquí no sabemos hay muchos textos tradicionales de la actualidad y aquí serían además de las personas con sus esposas su familia y no solamente eso lo mencioné brevemente pero también esta idea de que lleguen ahí personas estudiantes de que lleguen ahí personas de fuera a tomar un taller para la atención de hoteles para publicadores de pérgolas jardines de farmacias vivientes también hablamos sobre tu proyecto y también me encanta la idea y cuando dijimos que la farmacia viviente es algo que les emocionó porque ya hay muchas personas que también manejan este tipo de curaciones o estos conocimientos tradicionales además de todo eso también depende de que estamos de un modelo de réplica porque hay muchos predios que elaboran con el café quizás o con la caña pero bueno ahorita el café está muy repagado está en una situación muy de carácter y es eso que este modelo sirva de réplica para todos los demás que busquen al colegio que busquen estudiantes que podamos hacer algo a favor del ecosistema de sus recursos y pues también por qué no de economía ok y una última para salir más breve menciones que es un parque agroambiental usualmente cuando yo escucho el tema de parques se me viene la parte del estudio de impacto ambiental capacidad de carga entre otros no sé si han considerado estos factores por el hecho el nombre de parque y también en la parte agrícola que mencionas la parte agroambiental cómo se está integrando no sé si escuché o no alcanzo a escuchar bien cómo se están integrando las prácticas agrícolas sostenibles en el parque por el nombre de tu tema bueno cuando nosotros llegamos con el grupo más que nada ellos estaban establecidos con este proyecto de parque agroambiental ellos tenían la idea de ser un lugar cerrado donde contaran solamente cultivos que puedan ofrecer su cuenta a las personas ya sea en venta o en los alimentos entonces esta parte ya no la mencionamos pero eso es algo que ya está designado en el lugar ya están las zonas donde van a ser los cultivos la parte agroambiental va mucho también llegada al sexenismo de que trabaja el biólogo Roberto y no se quiere dejar fuera también lo que ya hay ahí por ejemplo ya hay cultivos ya hay café ya hay mamey ya hay algunas hortalizas entonces para no quitarlos no quitar todo lo que hay quieren conservar esta parte y de hecho pues todavía el parque agroambiental aranjar como que les falta la identidad el nombre que los defina así es básicamente eso muchas gracias estamos sobre el tiempo en el seminario de innovación agroambientaria yo les pido una disculpa hay mucho que comentar entonces yo les voy a pedir a las doctoras de que saber y ver al doctor Esteán que es la doctora Dora y también a la maestra Ana Lima nos quisiéramos bueno escuchar de cada uno y discutir pero ya no tiempo se nos agotaron entonces me voy a permitir hacer la entrega de constancias que a nuestros y nuestras evaluadoras voy a leer el color y el mismo el colegio de posgraduados Campus Córdoba entregan a través de la dirección de investigación la presente constancia en este caso la doctora Dora Angelica Ábalos de la Cruz por su brillante participación como evaluadora en el octavo foro de presentación de avances de investigación de los y las estudiantes de la maestría profesionalizante en paisaje y turismo rural se firmen a la maestría de los reyes de la Cruz el día 3 de junio de 2024 por el doctor Juan Valente y Dado Contreras por favor aquí hay una constancia también para el doctor Ángel Eduardo Vázquez Marí por favor una placa para la doctora Isabel para la doctora Ivén Férez Hernández también tenemos una constancia para la maestra Edith Carrillo también para la maestra Aralí que les vamos a hacer llegar este día correo electrónico muchísimas gracias maestras Edith y maestra Aralí también un fuerte aplauso para ellas muchas gracias y un saludo a toda la familia Colpos muchísimas gracias para ustedes también saludos y un fuerte abrazo gracias hasta luego muchísimas gracias es un pequeño detalle pero esperemos que les agrade bueno muchísimas gracias también a nuestro auditorio que de manera virtual nos estuvo siguiendo vía YouTube y Facebook muchísimas gracias también a todo el equipo de logística y bueno vamos a dar también vamos a dar continuidad con también a nuestros expositores perdón a Karim a la bióloga Karim por favor pase por un pequeño presente a Fátima ¿dónde estás por ahí Fátima? y también a Talia por favor si no las tengo aquí pero muchas gracias muchas gracias en fin les sentimos con un tan gracias 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 Gracias.